Un lindo y hermoso viernes. Bueno, estamos ya entrando a lo que es el resumen de esta lección y donde en general, pues, este trimestre vamos a estar viendo estos crisoles, estos crisoles de nuestra vida y de adónde es que también a veces los crisoles aparecen. Bueno, hoy, pues, es un resumen en el cual vamos a ver lo que realmente necesitamos. Pero antes de eso, nuevamente, quiero recordarles para el 9 de julio, 9 de julio, allí en la iglesia de Covina. La dirección está ahí en pantalla. Así es de que voy a darle el tiempo y la bienvenida a mi invitado para que él nos lleve también a ver la solución de estos crisoles en la vida nuestra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Gracias también a los amigos y hermanos que están ahí frente a sus pantallas. Vamos a disfrutar ahora del resumen de esta lección tan maravillosa, tan apegada a nosotros, que realmente nos ayuda. Y hoy vamos a tratar algunos puntos esenciales, pero antes vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ilumine en esta ocasión. Así que vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a estar en posición de adoración. Amante y bondadoso Padre, te damos gracias por permitirnos esta ocasión tan maravillosa. Cada día es maravilloso. Cada oportunidad que tú nos da de leer tu palabra es maravillosa. Y por eso te decimos gracias, Padre, porque hoy podemos nosotros hacer esto. Hay algunos que no pudieron hacerlo y están hoy en el descanso. Muchos tenían planes para hoy. Están tal vez en hospitales. Nosotros aquí estamos dándote gloria y honra a tu nombre siempre, Señor. Gracias porque en esta semana pudiste también tocar algunos puntos tan sensibles en nosotros y que nosotros pudimos dejar ese mal que nos agobia. Ponerlo en tus manos para que tu poder se perfeccione. Oh, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendícenos y bendícenos a nuestros amigos que están ahí en sus pantallas. Y prepáranos para que mañana lleguemos a adorarte al templo con gozo, alegría y con todo el amor con nuestros hermanos. Síguenos prosperando, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo emploramos. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. Estamos en un momento tan exclusivo. Ayer cuando comentábamos con el pastor Romero aquí hablábamos acerca de cómo Dios tiene que hacer algo y perfeccionar en nosotros. Él nos salva, Dios nos salva cuando la debilidad humana es puesta a los pies de Dios, incluyendo Jesús. Incluyendo el mismo Jesús cuando dijo allá en aquel lugar, en aquel momento, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque estaba en un crisol realmente. Estaba en una situación difícil, Jesús. Y entonces le dice al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este momento. Que no lo quiero pasar. Pero entonces ahí mismo surge la palabra de esos labios también agradecidos y dice, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí entonces Dios perfecciona su poder, manifiesta su poder en aquellos que se entregan a él. A pesar de las limitaciones del crisol que estén pasando, del aguijón que estén teniendo como lo tenía Pablo, o de cualquier situación que tengamos, ya sea de enfermedad, que esté en silla de ruedas, que esté en la cama ahí, que esté donde esté. Si te entregas voluntariamente a Dios con gozo y alegría, él te va a usar en medio de esa debilidad que tú tienes. Es como leí una vez en el camino a Cristo, que Dios, cuando el hombre se entrega a él, lo que Dios hace es que bate, abate, que pisa, pisotea bien la gloria del hombre para que la gloria de Dios sea enaltecida con el hombre que se entrega a él. Y es por eso que vemos las maravillas que ocurrieron cuando Pablo se entregó a él. ¿Ven? Y cuando él dijo más, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ya él dejó de pensar en ese aguijón. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, es una entrega completa. Y es lo que Dios también quiere. Por eso el apóstol mismo dijo, imítenme como yo imito a Cristo. O sea, tiene tanto, tanto que planear, plasmar allí en este hombre, que también nosotros debemos copiar de él. Esa misma entrega, esas mismas palabras que cuando Jesús lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esas son las palabras que debemos también nosotros sacar y decir eso. Al decir eso, entonces Dios manifiesta su poder de la manera que lo manifestó en el apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios, llamado por Dios, cumplió el propósito de Dios, no tuvo miedo ni a hambre, ni a tempestad, ni a nada tuvo miedo, sino que se dedicó su vida completa al ministerio, a lo que Dios le ayuda. Y no le tenía miedo ni a la muerte, que qué lindo cuando ya iba a morir, que llamó a su amigo y le dijo, tráeme antes de que llegue el invierno. Tengo que leer, tengo y voy a morir, ya he peleado, he acabado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y días antes le cortan la cabeza. ¿Se dan ustedes cuenta cómo un hombre de Dios entregado completo? Es una gran bendición, mis queridos. Y hay un texto que quiero leerles, un párrafo, perdón, del ministerio de curación, que quisiera leerlo con ustedes. ¿Ven? Y ahí está, es una maravilla. Sí dice, el que lee los corazones de los hombres, a saber Dios, conoce sus caracteres mejor que el mismo hombre que lo tiene. O sea, Dios conoce mejor que yo, que yo mismo. Él conoce, Dios conoce más de mí que yo. Gloria, se han dado hasta él. Entonces dice, él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Dios, en su providencia, los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos en su conocimiento. Muchas veces permiten que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Purificados, gloria a Dios. Cuando nos vengan esos problemas, démosle gloria a Dios. Cuando venga la muerte de algún ser querido, la gloria es de Dios. Él tiene poder también para resucitarlo. Cuando nos vengan dificultades, ya sean económicas o de cualquier nivel, pongámonos en las manos de Dios, que Dios se manifiesta. Y yo he visto muchas personas que no han tenido nada de dinero y el momento de pagar la renta, llega el dinero, porque lo pusieron en las manos de Dios. En el momento de hacer cualquier situación, llega, porque Dios manifiesta su poder en aquellos que se entregan a él. Y en la debilidad de Dios. Cuando el hombre ya no puede más, entonces entra Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que en el crisol de tu vida, que en el devenir del tiempo, en la iglesia, que tú sepas glorificar a Dios, darle la oportunidad a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú le des la oportunidad para manifestar su poder y que tú seas una luz donde quiera que esté. Pastor Romero. Gracias, Pastor José Boro. Bueno, en esta semana hemos estado mirando los crisoles venideros. Así es. Claro, no quiere decir que esta lección termine ahí. Habremos de estar viendo todos estos crisoles, porque recordemos que este trimestre tenemos que ver los crisoles y los crisoles de Dios. Así es. Entonces, va a ser importante que en esta semana nosotros empezamos a analizar. Recuerda que la lección empezó con el Salmo 23, donde el centro es Cristo, es Dios, es Jehová. Pero en esta ocasión está llevando directamente al ser humano a que entendamos que la vida en Cristo nadie nos ha dicho que es fácil. Nadie. En realidad, ningún predicador, pienso yo, cuando menos de a este ministerio, te ha dicho que vengas a Cristo y que todo te va a ir bien en la vida. No, yo creo y espero que así sea, porque hay muchos que dicen ven a Cristo, acepta al Señor y mira, todo va a venir en la vida. No, mi hermano, no es así. Cuando tú vengas a Cristo, te vas a encontrar con problemas que nunca pensaste que iban a ser problemas. Con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, problemas por donde sea. Pero no es porque tú acarreas los problemas, es porque Dios empieza a probarte para ver si en realidad tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y ¿cómo es esto? Bueno, Dios nos va probando. Por eso, mira el texto de esta semana, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Mira lo que nos dice o nos anunció durante esta semana realmente lo que el pueblo de Dios, los hijos del Señor, tienen que pasar. A ver si me lo ponen en pantalla para poder leerlo y poder descifrar lo que Pablo está diciendo. Dice el apóstol, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Ok? Entonces, la muerte actúa ¿a dónde? En nosotros. Pero también en vosotros está la vida. Así es de que la vida es Cristo. El único que da vida es Cristo. Y la muerte actúa mientras nosotros queramos permanecer con el pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces tenemos vida. Y por eso Cristo, aún el que cree en mí y esté muerto, vivirá. Entonces, esa es la vida. Es el único que dio vida a todo lo criado y es el único que puede dar vida a lo que hoy muere. Pero también dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y claro, lo que creemos es la palabra de Dios. Y lo que hemos creído es lo que nosotros expresamos. Es lo que nosotros le damos a la sociedad, a la gente, a los amigos, a los parientes. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. Nosotros lo hemos comprobado y hemos visto cómo Dios ha hecho y ha permitido a Dios que el mismo enemigo nos acuda, pero confiando y teniendo fe en Dios. Amén. Señor nos saca adelante. Así es. Nos sigue adelantando. Por eso es que también, si vemos nosotros en esa misma carta del apóstol Pablo a los corintios, en segunda de corintios, pero el capítulo 12 y el versículo 7 al 10, vamos a ver cómo es de que Pablo se expresa de aquel aguijón o de aquel dolor o de aquel sentimiento y que a muchos se preguntan, ¿verdad? Es como Juan. Juan, cuando estaba en la cárcel de Herodes, él mandó preguntar, ¿eres tú, Señor? ¿O tenemos que esperar a otro? El Señor, con su discípulo, le mandó decir todo lo que él hacía y lo que sucedía. Claro, Juan estaba en la cárcel, pero ¿saben, hermanos? En cierto modo, Juan esperaba que Jesús lo librara, que Jesús lo libertara de las fuerzas de Herodes. Pero la realidad es de que a Juan le cortaron la cabeza. Y uno dice, ¿y entonces dónde está Dios? Hoy en día, cuando un ser querido fallece, de un cristiano quizás el mundo se pregunte, ¿y dónde está tu Dios? Entonces, pues, hermanos, Dios no nos promete vida eterna aquí en la tierra. Y es verdad que un día va a haber vida eterna en esta tierra. Pero esta tierra tiene que pasar a través del fuego y la purificación. Y entonces, una vez que él acabe tanto con la muerte como con su enemigo, entonces, sí, el Hijo de Dios podrá vivir eternamente en esta tierra. Aunque haya muerto miles de años, cientos de años, pero Dios nos dará y cumplirá su promesa. Yo quiero cerrar con esta cita también que nos da el libro de Patriarcas y Profetas. Miren cómo ella nos dice en la página 44. La vida de afanes y cuidados, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. O sea, todo lo que hoy tenemos, somos, podamos o existimos, por amor a Dios. Hoy en día estaríamos en un error si decimos, por el sudor de mi frente es que tengo lo que tengo. Y he logrado lo que he logrado. Hermanos, si Dios nos quitara su espíritu, Dios nos quitara el oxígeno, el aire, ¿cuánto tiempo viviríamos? Así es. En realidad, Dios ama a la humanidad. Y lo mostró a través de la entrega de su Hijo. Él lo dio todo y todo era su Hijo. ¿Y quién puede dar a un Hijo por un hombre enfermo, por un hombre malcriado, por un hombre malhumorado, por un hombre sin escrúpulos? ¿Quién? Y eso fue lo que el enemigo le dijo en el que se manía a Cristo. Mira, tú vas a morir por estos y no te van a agradecer. Estos no te van a amar. Por eso es de que lo llevó a la parte alta del templo y le mostró todos los reinos. Y le dijo, mira, simplemente con que te arrodilles, todo esto es tuyo. Solamente tú adorame a mí. Y el Señor, con amor, también le contestó, un escrito está, ¿verdad? Solamente a tu Dios adorarás. Por eso es que ella dice, era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones para desarrollar hábitos de dominio propio. O sea, Pablo, en cierta forma, tenía unas malas costumbres. Es verdad, era instruido, era realmente apegado a Gamaliel, el hombre más instruido en la palabra de Dios. Pero tenía sus defectos, tenía sus malas costumbres y Dios lo fue cambiando. Por eso cuando tiene el encuentro con él, dijo, es necesario realmente que éste venga para que sepa lo que dijo el Evangelio. Y hermanos, hoy en día nos encontramos que en verdad no es fácil llevar la palabra de Dios. No es fácil traer a un alma al Señor si Cristo y el Espíritu Santo no trabaja con ella. Así es. Por eso ella dice, era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. El plan del Señor, hoy lo sabemos, San Juan 3.16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en el Ténito para que todo aquel que en él cree tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? No le tengas miedo a los crisoles. Confía en Dios y el temor huirá de vosotros. Por eso es de que esta semana, mi hermano, hazte presente en tu iglesia. Haigas vivido el peor de los momentos con el peor de la iglesia. Pero tú, en la fe en Dios, con ese crisol, no vencido por tu persona, sino vencido por el amor de Dios a través de ti. Así es. Tú puedas alabar el nombre del Señor en su casa de oración. Así es de que desde ya te decimos que tengas un lindo sábado, una buena preparación el día de hoy y que todo sea siempre para honrar a Dios y no a tu persona. Así es. Muere tú para que el pecado muera y muere tú para que Cristo vive en ti y el Espíritu Santo y pueda ser luz para otros. Que Dios te guarde y el Señor te bendiga. Un feliz sábado para todos. Muere tú para que el pecado muera y muere tú para que el pecado muera y muera.